Esta semana en Noti Vida, Monseñor Francisco Soria celebra sus bodas de plata. Televida lanzó un cortometraje llamado Dios proveerá, en homenaje a Monseñor Francisco Soria Costa. Aquí sabremos los detalles. Los organizadores de la Caravana Celeste traen las informaciones de esta importante convocatoria a favor de la vida. El Papa promulga una nueva constitución que reforma el gobierno de la Iglesia. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Desde ya nos alistamos para presentarles con mucho agrado todo lo que sucedió en nuestra Iglesia en este resumen especial. Así es, Patricia. Y antes de iniciar, por supuesto, queremos agradecer la sintonía de quienes están con nosotros en este horario y saludar a nuestra compañera Raiza Rosario, que el día de hoy no pudo acompañarnos. Esperamos que se restablezca pronto su salud y se incorpore a esta jornada. De inmediato, las informaciones. Una solemne misa en acción de gracias en la Catedral Primada de América fue la ocasión para que el obispo, sacerdote, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, autoridades civiles y militares, ministros y funcionarios, laicos y laicas de todo el país, se congregaran para celebrar los 25 años de ordenación episcopal de Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. En el altar se observaba a Monseñor Soria, acompañado de alguno de sus hermanos en el episcopado. Monseñor Faustino Burgos Prisman, obispo auxiliar de Santo Domingo. Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo. Y Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro. De igual manera, Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Higüey. Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega. Monseñor Tomás Alejo, obispo de San Juan de la Maguana. Monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de San Juan de la Maguana. Monseñor Gregorio Nicanor Peña, obispo emérito de Higüey. Monseñor Raúl Versosa, obispo misionero en la República Dominicana. Además se hizo presente una gran representación de los sacerdotes pertenecientes a la arquidiócesis de Santo Domingo, como es el caso del reverendo padre Abraham Apolinario, vicario general de la arquidiócesis, el reverendo padre José Miguel Amarante, vicario de Pastoral, también el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de Multimedios Vida, así como los vicarios y coordinadores de Pastoral. El arzobispo expresó que siempre ha entendido su vocación y ministerio como participación del sacerdocio de Cristo, quien por su muerte da vida. Aclaró que en sus palabras, el día de la ordenación sacerdotal, dijo, si me pidieran hacer un credo, diría así, creo en el sacerdocio de Cristo, que se entregó a la muerte para dar la vida al mundo. Creo que desde hoy participo de ese sacerdocio, afirmó. En esa misma línea, Tele Vida lanzó un cortometraje titulado Dios Proverá, sobre la biografía episcopal de Monseñor Francisco Osoria Costa, en homenaje a sus bodas de plata como bispo. 25 aniversario de ordenación episcopal de nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. Y cabe destacar que el equipo de producción de este cortometraje, Dios Proverá, contó con la colaboración de Jacobo Lama como guionista, en la edición estuvo Ángel Sánchez, mientras que en la animación Eleazar Linares, el contenido pues versa sobre su trayectoria como bispo, su formación y aportes en diferentes funciones pastorales. Este audiovisual, titulado con su lema episcopal, está inspirado en Génesis 22.8 y se lee en la base de su escudo, que lo ha acompañado todo su ministerio episcopal, abandonado en la providencia divina y depositando su confianza en el Señor, para que le asista con sabiduría en cada uno de sus trabajos. Pueden disfrutar de esta propuesta y verla dentro de la programación de Tele Vida Canal 41, el canal católico de la familia y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube. Y ahora nos mudamos a la Vicaría Episcopal Santo Domingo Norte, donde Monseñor José Amable Durantineo, obispo auxiliar de Santo Domingo y vicario de esa demarcación, realizó una visita a las zonas pastorales Villamella, Guaricano, Villamella, Guanuma y Sabana Perdida, La Victoria. Estos grupos se reúnen de manera simultánea en sus respectivas áreas el segundo sábado de cada mes, para dar seguimiento al desarrollo del Plan de Pastoral 2022. En estas visitas, Monseñor Durant explicó el propósito del camino sinodal y motivó a la realización de la consulta del mismo, así como también la realización de una peregrinación como vicaría, a propósito del aniversario de los 100 años de coronación canónica a la Virgen de la Altagracia. Y el pasado sábado 19 se realizó la reunión zonal de la Zona Pastoral Oriental Sur de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Este, coordinada por su arcipreste, el reverendo padre Antonio Méndez, en la parroquia Madre del Salvador. Y allí se presentó a cada asistente la situación actual de la parroquia y se expuso el tema central, una iglesia enteramente ministerial y sinodal, por el arcipreste zonal, padre Antonio Méndez. Asimismo, los coordinadores de cada pastoral participaron y la coordinadora de pastoral de multitudes explicó cómo funciona su pastoral, animando a todos a formar en cada parroquia un grupo como este. Se invitó para que en mayo sea la próxima reunión, esta vez con los párrocos y las pastorales, para que se puedan organizar y fortalecer sus iniciativas. El lugar escogido fue la parroquia Santa María Reina de la Zona Oriental. Y a propósito de que Monseñor Francisco Soria, arzobispo del arquidiócesis de Santo Domingo, recientemente nos invitó a apoyar 40 Días por la Vida y también la Caravana Celeste, iniciativas que defienden los valores de la familia y la vida desde la concepción. Pues el día de hoy recibimos a Yadiris Díaz, quien forma parte de una organización que justamente es abanderada de esta caravana celeste. Bienvenida, Yadiris. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y hacerle esta invitación a esta maravillosa Caravana Celeste, donde vamos a estar vistiendo la República Dominicana de Azul, levantando nuestra voz. Así es. Yadiris, como parte de Juventud con una Misión, pues queremos que nos expliques qué es la Caravana Celeste y que persiguen. No es más que una celebración. ¿Celebración de qué? Nosotros vamos a conmemorar el próximo 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer. Entonces, con motivo a este día, queremos celebrar en grande. El año pasado tuvimos una maravillosa caravana donde tuvimos la oportunidad de levantar las banderas celeste y decir sí a la vida, defender la vida del no nacido. Pero en esta ocasión también queremos celebrar también la defensa de la familia. Estamos convocando a todas las personas que se den cita a las 2 de la tarde en el Estadio Quisqueya. Vamos a partir desde allí y vamos a hacer una ruta bajando la Máximo Gómez. Luego continuaremos por toda la 27 de febrero hasta la Plaza de la Bandera para tomar la Luperón. Luego regresamos a la John F. Kennedy hasta la Churchill y bajamos hasta estar frente al Congreso Nacional porque tendremos una concentración maravillosa al final donde vamos a tener un concierto, vamos a celebrar la vida y vamos a honrar la vida de todos aquellos organizadores, de aquellos diputados y de todas las ONGs que han estado apoyando y defendiendo la vida durante todos estos años de lucha. Así que aún aquellos, es una caravana, quiere decir que usted debe tener un vehículo, pero aún si hay personas que desean acudir y no tienen vehículo, pueden juntarse con nosotros frente al Congreso Nacional. También tendremos algunos puntos de bandereo que estarán siendo publicados para que se puedan unir donde quiera que usted esté. Y por cierto, es nacional. Tendremos provincias como San Pedro de Macorís, Mau, Moca, Barahona, que se han unido a esta caravana. O sea que si nos estás viendo y estás en cualquier parte del país y no puedes llegar a Santo Domingo, confirma si en tu ciudad, en tu provincia también se está haciendo porque esta caravana es nacional. Pueden buscarnos a través de arroba rdesprovida y arroba caravana celeste rd. Entonces, les recomendamos que sigan estas páginas para que se mantengan al tanto. Y así como decía mi colega, que puedan tomarse fotos ese día, puedan usar los hashtags rdesprovida y los hashtags caravana celeste rd para que puedan gritar usted también a toda voz que rdesprovida. Agradecemos la visita de Yadiris Díaz, quien compartió con nosotros informaciones sumamente importantes de esta actividad de la caravana celeste, a quien nuevamente motivamos a todos a participar y apoyar esta gran causa. Y hablando de temas que generan opinión, pasamos ahora con el padre Kennedy Rodríguez, el director de los Multimedios Vida, quien presenta la visión de estos medios. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Hoy quiero compartir con todos ustedes este editorial titulado Diálogo entre la Asociación Dominicana de Profesores y también el Ministerio de Educación. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, anunció una serie de paros en las escuelas del país, demandando el aumento salarial de un 25% y el cumplimiento de otros reclamos. Este llamado a nivel nacional podría afectar el ciclo escolar de millones de estudiantes, perdiendo significativamente horas de clase, en un aviso hecho por el Consejo Nacional de la Agrupación Magisterial, que llamó a los maestros a una jornada de movilización frente a todos los distritos educativos para el viernes 25 de marzo, claro está, del año en curso, y también a las regionales del Magisterio de Educación en Minero, para el día 30 del mismo mes. En demanda de ese 25% de aumento en su salario. Advirtieron también de montar campamentos improvisados en las afueras del edificio de dicho ministerio, hasta que el gobierno cumpla con su reclamo. Hacemos un llamado a considerar y a pensar en los más afectados de este paro, que son los alumnos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, quienes constituyen la clase educativa del país. Pues a través de esta decisión perderían horas y horas de clase, que más adelante muchas veces ni se puede recuperar. Por eso exhortamos a acudir al diálogo a través del mismo, llegar a acuerdos que no dañen a los estudiantes, recordando cómo la educación se vio tan afectada tiempo atrás con la pandemia, para volver ahora a hacer que los alumnos pierdan más clases. Pedimos a Dios que ilumine a nuestros dirigentes de cada gremio para que las medidas tomadas sean repensadas y se puedan buscar soluciones en favor del bien común, en favor de la clase estudiantil. Que Dios les bendiga. De inmediato vamos a la pausa comercial. Les invitamos a mantener la sintonía. Esto es Noti Vida.